Una dulce sensación cautivó su joven frágil corazón de mujer Se dejó abrazar Entre besos y silencio conoció el amor en su piel Y era tan hermoso caminar Hacía ningún lugar confundiendo su en realidad Y todo era verdad No había nada por lo que dejar Si acaso una oración voló Suplicando la continuidad De aquella sensación Es tan triste recordar Que cada historia tiene su final Como son de amanecer Hay que nacer Partiendo de la llena Es muy triste recordar Que cada historia tiene su final Poco a poco se quebró La dulzura de ese amor Que algún día perdió Su poder Y al final llegó Entre lágrimas el tiempo Todo lo acabó Por romper el deber Y se hizo tan penoso caminar Hacia ningún lugar Distinguiendo sueño e irrealidad Y cuál es la verdad Y cuál es la verdad Y aún quedaba tanto que pedir En cada oración Suplicando volver a sentir La dulce sensación Es tan triste recordar Que cada historia tiene su final Como son de amanecer Hay que nacer Partiendo de la llena Es muy triste recordar Que cada historia tiene su final Como son de amanecer Hay que nacer Partiendo de la llena Lejos en el horizonte Donde nada se perdió Dibujamos las palabras De amor Por amor De amor De amor De amor De amor De Dios Señoras y señores, Ana Torroja.